Como un libro que no sabes el final Y te asusta lo que les hace la vida es Cuando naces ya te expones al dolor Y de a poco y con valor logras crecer Y como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Son muy pocos Que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe Y eso lo es todo No te cagas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si crees en ti Y como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar En cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Son Dios Sabe dónde y cuándo La vida no será Lo has hecho bien Solo Con un sueño No sabrás cómo vencer Y cómo libera el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan Cada página del amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú 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 No hay un héroe como tú